... ... Cuidado, cuidado, imprudente ... Cuidado, cuidado, uff uff, 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 uff madre mía que es esta muralla, por Dios adelantamiento en curva, eh ay, 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 uff bueno, bueno, uff, uff vale, vale, no me he dado uy, 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 madre mía, tío, se pide la quina ay, 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 ay uuuuuuuh Dios, qué adelantamiento, por Dios Por Dios, por Dios Esto sí que es bueno, ¿eh? Esto se merece un like como una casa A mí me ve cómo lo adelanto en curva Madre mía, por Dios El que diga que no he mejorado es que no tiene ojos Madre mía ¡Wow! Cómo adelanto sin miedo a nada ¡Ay, ay, ay! Me lo he llevado, me lo he llevado Madre mía, no lo he visto ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Ay, Dios mío! Y solo un 6% de daño, ¿sabes? O sea, daos una idea, por Dios De la hostia que me he dado ahí Ya hemos encontrado aquí ¡No, no, 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 no! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos, aquí! ¡Fórmula Nero presentándoos Un momento que pide el Eurotrack Simulator 2 Estamos aquí en una nueva ruta ¿Y qué ciudades son? Pues bien, estamos en Venecia Vamos a ver qué ciudades La línea es desde Venecia a Roma Y bueno, igual flipáis a alguno de vosotros Porque, claro Bueno, espero no meter la pata Pero, si no me equivoco En los mapas oficiales Del juego del Eurotrack Simulator Roma no está Pues bien, si he hecho para atrás Aquí veis que tengo a España Sí, sí, España Valladolid, Madrid, Barcelona Túnez Algeria Trípoli El Cairo Todas estas ciudades Pues bien, esto es porque he instalado Ahora os lo voy contando Pero bueno, la ruta es de Venecia a Roma Vamos a empezarla y os voy contando Entonces, bueno, como sabéis Aquí hay muchas cosas que contar en este episodio A ver, vamos a encender las luces Vale Y esto, por Dios Vale Y bueno, eso En primer lugar que tengo comprado O sea, no, comprado no El mod que os expliqué De Track World No, como era Track Map Track Sim Map Creo que era Ya lo he instalado, vale Como os dije Bueno, si queréis saber Cómo descargarlo Igual os pongo un link En la descripción Si no se me olvida Como veis es un mapa Bueno, os lo enseño ahora Ya os lo dije en el gameplay anterior Pero bueno Todas estas ciudades están igual No sé si esto es nuevo No sé si la verdad Si en el juego oficial está Dinamarca Pero bueno El resto Creo que por aquí está bien Igual aquí hay alguna ciudad Tal Pero lo destacado es esto Que Que yo sepa, vamos El mapa de Italia acaba por aquí O por Génova y Verona Y por aquí todo esto es nuevo En teoría, eh No me hagáis mucho caso Pero creo que sí No recuerdo que Roma aparezca Luego aquí veis España Esto sí que es totalmente nuevo Tanger La zona de Casablanca Toda esta zona del norte de África Hasta Túnez Luego podéis ir por aquí Por Trípoli, Libia Hasta llegar aquí a Mira, Bengasi Esto sigue siendo Libia Y Alejandría del Cairo A Egipto Y bueno Luego por aquí Crecia Tenéis aquí Atenas Todas las ciudades O sea que Tesalónica La verdad que este Gameplay Este Modo está bastante bien Amplía muchísimo el mapa Es la verdad una Es un mapa nuevo Ahí va Espera Uff Súper largo Así que esta ruta es De Venecia a Roma Desde Venecia Hasta la capital de Roma La capital de Italia Roma Enseñándoos un poco Un mapa de la ciudad de Italia De ciudades de Italia De dentro de Italia Que creo que por cierto En estos 12 episodios Que llevamos de serie No he hecho ningún gameplay A Italia O sea que aquí tenéis uno nuevo Y encima Con ciudades nuevas O sea que la verdad Está bastante bien Este DLC Bueno no es un DLC Este mod Eso sí Si me acuerdo Os dejo el enlace Son Yo lo descargué Eran dos paquetes De 200 megas Bueno uno de 200 Y otro de 180 O así Que luego se instalan Se pone Se descomprimen Y se pone en la carpeta de mod Entonces bueno Al iniciar el juego Tarda un poco Se queda como bloqueado Al iniciar el perfil Pero luego va bastante bien Ahora veremos Vamos Porque es la primera vez Que voy He intentado He empezado desde Berlín He intentado Llegar hasta el sur Poco a poco Así que ya que he llegado Espero que vayan bien Los mapas Así que bueno Los próximos gameplays Intentaré Traeros otro A Grecia O a Túnez Para que veáis un poco Pues No sé Igual los nuevos Si los climas O si el paisaje Allí se corresponde Si por ejemplo En Túnez Es desierto O es un paisaje de verde Que no se corresponde Daría con la realidad Pero bueno Así que bueno Vamos a ver Vale Ahora llegamos a A ver ¿Qué llevamos? Por cierto Harina 20 toneladas de harina Aroma Ganancia 1700 Bueno Gano muy poco Realmente estoy en el nivel 4 Novato aún Ya sabéis que Bueno Ya lo habréis visto En el episodio anterior Que perdí todo Entonces estoy jugando un poco Ya voy por el nivel 4 Entonces bueno Espero recuperar un poco Poco a poco Esperate ¿Cómo quito esto? Vale Recuperar poco a poco puntos Porque la verdad Es que la experiencia Es una cosa Que se tarda un montón En este juego Y es una gran faena Pero bueno No hay que perder la esperanza Así que a ver Aquí estamos saliendo De Venecia Es un gameplay de noche Que no me gusta mucho No, no, no Me va a penalizar ¿Ves? Lo sabía No me daba tiempo A frenar Es que sí No me daba tiempo A frenar Pero bueno Esto es lo que estaba diciendo Es un gameplay de noche No me gustaba bastante Pero bueno Con tal de enseñaros Los nuevos mapas Aunque sea de noche Espero que A ver Voy a poner esta No No tengo las luces Ahora A ver Esto Lidl Ostras tío Esto es nuevo ¿O qué? Lidl Aperto Uy dios Esto no No sabía que existía Vale No sé si este mapa Ya es nuevo A ver Sí Quizás En teoría Estas carreteras Ya son nuevas No sé Pero bueno La verdad es que Es un Map Mod La verdad que Si os habéis cansado De los mapas Que hay ya En el Eurotrack Que la verdad es que Hay bastantes Este es muchísimo Más grande O sea Que está bastante bien Luego no hay ningún problema En teoría Vamos No los he probado No he corrido Aún en esas zonas De hecho Creo que esto ya es Esa zona Pero bueno Cuando haces una ruta Te da a seleccionar Desde por ejemplo Una ciudad que ya existía Por ejemplo Berlín Te puedes hacer una ruta Túnez Hombre no es lo más común Porque están muy lejos La una de la otra Pero Que no hay ningún problema Entre unas ciudades del juego Y las de la expansión Oh dios Y toda esta gente ¿Qué hace aquí? Ala, ala, ala ¿Qué es esto? Hostia No, no, no Frena Uf ¿Qué es esto por dios? Anda Que hay obras Bueno, bueno, bueno Que pasada No sabía que existía esto Hay obras Y solo hay un carril Y por eso han puesto Un semáforo aquí Ostras Esto me encanta De verdad Que las carteras Aparezcan en obras Le da Una realidad Ala, y un obrero ahí Mira, mira, mira El sonido y todo Hostia Que pasada Por dios Que me encanta esto Que una carretera Este en obras y tal Y se vea Que bien Cuidado, cuidado Uf 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 Casi me doy Casi me doy Casi me doy Madre mía No lo había visto No lo había visto Estaba despistado Madre mía Adelantando en un pueblo Adelantando en un pueblo Uf Que extremo Venga ya Exceso de velocidad Ala, y estas casas Chaval Que parecen maquetas Míralo Pegadas a la carretera Bueno, bueno, bueno Esto es sorprendente Sorprendente Ahí adelantando Y me ponen exceso de velocidad Tío En medio de un pueblo Es que también soy un poquito Un poquito extremo Vale, vale ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? Cinco horas Por dios Cinco horas de gameplay No, que pasada No, la verdad es que esto del DLC Hace que las rutas Del DLC no Siempre me confundo La expansión esta Hace que las rutas Entre ciudades No se las noto Como que duran bastante más Antes hacía gameplays De 20 minutos y tal Y estas rutas Se me hacen muchísimo más largas No sé por qué La verdad Quizás por las distancias Son mayores Pero bueno Es que tampoco he hecho distancias Entre una punta Y otra del mapa Son, no sé No sé Pero bueno Merece la pena Merece la pena Vamos a ver qué tal De momento esto Ya creo que sí Que es paisaje de fuera Que no es del juego Y la verdad es que es impresionante Los gráficos y tal Está genial Uy, aquí ya es autovía Vale Ya podemos ir a tope Eh, por aquí hay que girar Creo Ya estamos al lado de Polonia Vale, vale Aquí hay que girar Uy, a punto de De entrar al peaje ¡Hala, hala, 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 hala! Uy, va Golpetazo que me he dado Vale, vale No me ha dañado Buah, si tuviera yo El camión Si el camión fuera mío Seguro que me dañaba 60% Por lo menos Por Dios Qué injusto ¿Y esta señal ahí? Ahí había una señal Que no pintaba nada, eh Que ponía que iba a la izquierda Y van a la derecha Creo que por aquí No autostop No se puede hacer autostop aquí Bueno, es una pasada Yo no sé cómo han hecho esto De verdad Habría que agradecérselo Al desarrollador Que ha hecho esto Gratuitamente Porque es una pasada Es que es exactamente igual Por Dios Con gráficos En el idioma Es una pasada Y yo aquí Con 20 por hora Ahí en la autovía Que no puedo subir Qué grande Tanta subida es Por Dios Míralo A ver No tengo coche detrás mía Menos mal 14 por hora Pero bueno ¿Cómo? Ahora, por fin A ver Hay un desnivel De 10% Venga 20 por hora Vale, vale Ahora sí Ahora sí No Ya no Tío, de verdad Voy a ir a un autovía 20 por hora Por Dios Qué desesperación Venga 30 por hora Vale, vale Ahora es cuesta Ahora es cuesta A ver si alguna cuesta Y vemos la velocidad Que pilla Antes he pillado Yendo hacia Venecia La ruta justo Que he hecho antes De esta 150 por hora En una curva Bastante pronunciada 150 por hora O sea Que velocidad Se puede pillar Túneles Túneles ¿Qué es esto? Túneles Dios mío Qué peligro ¿A cuánto voy? A 102 por hora 103 Uy, uy, uy Que estoy pillando aquí Velocidad 107 Uy, uy, uy Qué mareo Hacemos los pantallazos Que pega el túnel este 108 Vamos, vamos Vamos a ver Qué velocidad pillamos 110 111 ¿Qué pone aquí? Señal Puente Vale, vale No pasa nada 115 Buah Esta del limitador De velocidad Ha venido muy bien Que lo quiten Así llegas antes La verdad Que es una pasada ¡Hala! Otro túnel Bueno, bueno Que estamos atravesando Aquí los Alpes Por Dios Sí, creo que ya Los Apeninos Estamos atravesando 114 por hora Y me está dando aquí Unos pantallazos La luz del túnel Que me está mareando Uy, uy, uy Qué curva Uy, uy Qué cerrada Uf Uf En serio Me están rogando Unas carreteras Más difíciles Cuando voy por Suiza Y no me vuelca Luego me compro yo Mi camión Y me vuelca Uy, uy, uy Qué curva más cerrada Por Dios Vale, vale Y me vuelca ¿Ves? A 113 por hora Y no me vuelca Y luego a 40 En una curva Saliendo de la autovía Y me vuelca siempre Por Dios Esto es Incomprensible Total Cuidado Cuidado Imprudente Dios mío Este se me mete aquí Uf Dios, qué miedo Dan los camiones Por Dios Qué peligrosos que son Vale, a ver Estamos llegando Hemos superado Algunas ciudades Como las de Perugia Y tal He adelantado un poco El gameplay Para que no os aburráis Y tal Y Cuidado con este Bueno, bueno Estoy cogiendo una destreza De verdad Ay, 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 ay Uf Me puedo hacer unos adelantamientos En plan A 120 por hora Ahora a 105 En curvas Que son súper difíciles Por Dios ¿Quién me ha visto? Lo que voy evolucionando Estos días Desde que empecé a jugar Hasta ahora Por Dios Lo mismo que en este Voy genial En el Bus Simulator Lo conduzco fatal Hacía un montón Que no jugaba Me he puesto a volver Un poco ahora a jugar Y los controles Los tengo mal configurados O algo Y me vuelcan un montón Así que lo mismo Que en este conduzco bien En el otro conduzco mal Porque al hacer así Gira demasiado Y vuelca Esto que es Una muralla aquí ¿Qué es esta muralla? Por Dios Mira, mira Adelantamiento en curva Vale, vale No me he dado Uy, uy, uy Madre mía Tío, es túnel aquí Ay, ay, ay Uuuuh Dios, qué adelantamiento Por Dios Por Dios Por Dios Esto sí que es bueno Esto se merece un like Como una casa Madre mía Sí que he mejorado Por Dios Mira, mira He quedado en alto Diciendo que he mejorado Y estos adelantamientos Vale, ahora tengo Este tío delante Que no me deja Yo voy a tener que frenar Venga, hasta luego Joder, es que no puedo Es que no Ay, ay, ay Ala, ya le he dado ahí Ya le he dado Ya le he dado Es que Tío, es que ¿Qué podía hacer? Por Dios ¿Qué podía hacer? Y se está haciendo de día Oh ¿Y ese campo? ¿De amapolas? ¿Es eso una amapola? No, girasoles 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 No me castigáis Pues Eso Creo que es propio De los Países Bajos No de aquí O Me equivoco No sé Esto se está haciendo de día Ya se está haciendo de día No os preocupéis Que el gameplay Acabará de día Y ahora vamos al peaje Bueno Como lo paga la empresa A mí no me importa nada A ver ¿Cuánto nos queda? Estamos llegando ya No os preocupéis A ver Vale, vale Ya es nada Ya es La radial y tal A Roma Si habéis fijado Tiene un montón De minicalles O sea De autovías Circunvalándola Vale, vale, vale Son las Uh, frena Frena Que me doy Tío ¿Qué pasa? Ahora Vamos 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 Acelera Por Dios Acelera Vale Eso no nos queda La autovía Esta que os he dicho La radial Que va hacia el centro De De Roma Y ya llegamos Vale Ahora creo que es recto Vale, vale Sí, sí, sí A ver Estas son las curvas Es que os digo Que siempre vuelco Vamos a ver Qué tal Ay, de verdad No sé cómo puede hacer Un desarrollador Del juego Sin ganar nada De dinero Estas ampliaciones Tan vastas Y tan buenas Dios mío Mira cómo lo adelanto En curva Madre mía Por Dios El que diga Que no he mejorado Es que no No tiene ojos Madre mía Qué Uah Cómo adelanto Sin miedo A nada Ay, ay, ay Me lo he llevado Me lo he llevado Madre mía No lo he visto Es ahora mismo Ha quedado mal Es que me he incorporado Al carril Sin mirar Eso que yo suelo mirar Solo ser precavido Ha sido un fallo Perdón No pasa nada No pasa nada ¿Qué pone aquí? Lazio Ah, mira Lazio Esto es Roma ya ¿Y aquí qué pone? Pues no lo sé Porque va a lagazos Pero creo que es peaje Sí, ahí está el peaje Al final Vale, vamos a esto Madre mía Vaya peaje más tonto Por Dios Dos calles O sea, no Dos calles Cien metros Bueno, dos kilómetros Pero que no es nada 80 por hora entro Y... Uff Frena por Dios Trata de frenarlo Tío, me va a lagazos Dios mío Esto no me pasaba Con el juego original Uy, tío A ver Me dejas Ahora Cinco euros Bueno, es que Vaya peaje Más corto Antes cuando he llegado A... A Venecia Me ha costado 20 Era más largo Claro Vale, ahora nos queda ya ¿Qué nos queda? Nada Ya estamos Ya estamos llegando Eeeh, que se me cuelan por aquí Sin decir nada Vale, vale Vía libre Vía libre 110 por hora Uy, mira aquí Que bien se ve así, eh La maravilla Mira, ahí estoy yo Roma Uy, aquí sí Que bien se ve 4 por Roma Ostras, ¿esto qué es? Que puedes ir por 4 distintas O qué Oye, no me he dado cuenta Que así Mola mucho más así Verlo así Que en la otra manera A ver, espérate ¿Por dónde entramos ahora? Vale, vale A ver que hay recto Uy, hay demasiada carretera Hacia Roma, eh Super circunvalaciones Aquí al lado Vale, vale, vale A1 Bueno, están vacías Por Dios Esto es una gran ciudad Están vacías las carreteras Dios mío Vale, ahora a la derecha Ahora a la derecha Uy, se me mete uno por ahí Roma, vale, vale Esto es lo que quiero Roma, pero Zona industrial Vale, vale, vale Es que en serio Es increíble Como pueden hacer Estos gráficos Por Dios Me informaré A ver quién ha hecho Quién ha desarrollado esto Porque Vamos, como no sea Un desarrollador del juego Debe de ser un programador Buenísimo Bueno, bueno Yo ¿Cómo cambio de ¿Cómo cambio de carretera De autovía A 200 por hora? Centro A la derecha Mira, ahí está Roma Que es básicamente Un edificio Y unas ciudades Ya está Cuidado Vale, vale, vale 90 por hora No Frenamos un poquito A ver que no vuelque Por Dios Que no vuelque Por Dios Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Ahora Cuidado Cuidado Vamos a ver Que no venga nadie Nos quedamos aquí Y ahora la derecha Otra vez Dios mío Que mareo Aeropuerto Aeropuerto Fiumiciano Es que encima Los rótulos Tío Que pasada Este mapa Es una barbaridad Y solo es Italia ¿Sabes? Con lo grande que es Es que es otro Ay, 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 ay No Uy, Dios mío Y solo un 6% De daño ¿Sabes? O sea, daos una idea Por Dios De la hostia Que me daba ahí Bueno, la intento amortiguar Para que luego En un gameplay Haciendo así Voy a intentar repetirlo Así A ver Así Y ahora que me he dañado Nada Bueno, pues el gameplay De antes de que se me borrara el juego Me dañaron Al 40% O sea Este juego es incomprensible Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Y esto no acelera Vale, ahora Vale, ya estamos llegando No, no, no Que me doy Me he dado 8% de daño Por Dios Y me he pegado 80 golpetazos Entre pitos y flautas Esto es Ya verás Cuando me vuelva a comprar el camión Es que Me lo veo venir Me lo veo venir En fin Chavales Ya estamos llegando Así que recuento final Aquí habéis visto un poquito Esto anterior Es el nuevo mapa El Track Sim Map Así que nada Una pasada Vamos a intentar La verdad es que está genial Repito No sé cómo los desarrolladores Han podido hacer esta bestialidad Los desarrolladores Que encima Creo que no son del juego Es totalmente gratuito Es una pasada De verdad Así que nada Ya estamos llegando A la zona industrial Os voy a intentar En el próximo gameplay Traer O de la zona de Túnez La zona un poquito Del norte de África Para ver Pues el paisaje de África Si hay desierto y tal O cómo está Si está en Árabe Para que veáis un poquito Cómo se han hecho los mapas En las diferentes zonas Y también un poco de Grecia Así que nada Es aquí a la derecha Ya hemos encontrado aquí ¡No! ¡No! ¡Madre mía! ¡Qué hostión! ¡Que me he pegado! ¡Por Dios! Y atención Por favor Mucha atención Solo tengo un 10% En daños O sea ¿Veis? Por favor No me digáis Que no tengo razón O sea La cantidad de golpes Que me he dado Y solo tengo un 10% Esto con mi propio camión Yo hubiera tenido un 60% Dios mío Si no Revisaros el episodio 10 Creo que era Para que veáis un poquito Cómo va la cosa Así que nada chavales Harina entregada Desde Venecia Roma Satisfactoria Hemos ganado Madre mía 1600 Y me quitan 1100 Bueno Nivel 5 Entusiasta Voy recuperando Voy recuperando Así que nada chavales Un saludo a todos Próximo gameplay En Túnez O en Grecia Y nada Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!